En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios a ser el país más seguro de América Latina. No acepto odiar, porque mi hijo no es un delincuente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy me encuentro en un país con una historia reciente trágica y sangrienta. Una nación que se vio sumida en una dinámica de sangre y horror. Aquí las pandillas lo controlaban todo, aterrorizaban a la población a base de extorsiones, de secuestros, de violencia, de asesinatos. Y estos homicidios se contaban en miles todos los años. ¡Bienvenidos a El Salvador! ¡Bienvenidos a El Salvador! No son tan malos, ni todo es negro o blanco en la vida. Vamos a intentar sumergirnos un poco en la situación, en la cultura, en sus gentes, para poder entender lo que aquí se está viviendo y lo que aquí está pasando. El Salvador era conocido como uno de los países más peligrosos y más violentos del mundo entero. Ahora mismo, unos meses más tarde, se reconoce como uno de los países más seguros de Latinoamérica. ¿Pero cómo ha sido esto posible? ¿Un cambio tan fuerte? ¿Un cambio tan rápido además? Nayib Bukele, el presidente de este país, comenzó una guerra directa contra las pandillas que controlaban la nación, que aterrorizaban, como digo, a la población. Una guerra directa, atacando a su estructura, atacando desde raíz. Después de varios meses en los cuales ha encarcelado a más de 60.000 personas, provenientes en su mayoría de estas pandillas, parece que ya no hay crimen o al menos se ha descendido muchísimo. Hace tiempo que no se cuentan homicidios, extorsiones, secuestros. Así que estamos aquí, vamos a ver cómo se respira este cambio y cómo lo viven los locales. Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. El Salvador entró el viernes en el octavo mes del régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial. Recientemente fue extendido hasta fines de noviembre por el Congreso y gracias a ello el mandatario Nayib Bukele ha seguido con la llamada guerra contra las pandillas. Más de 55.600 personas han sido detenidas desde marzo y 69,1% de los arrestados son acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha MS-13, la pandilla de mayor presencia en el país. Ahora la estrategia ya no es masiva y se enfocan en la búsqueda de los últimos homeboys, como se conoce a los pandilleros, sobre todo de la MS-13 y Barrio 18. Cuando se animen a visitar nuestro país, se darán cuenta de que los salvadoreños estamos orgullosos de ser salvadoreños, algo que hace unos años no sucedía. El Salvador está renaciendo porque nos atrevimos a desafiarnos a nosotros mismos y decidimos que nada ni nadie nos diría qué hacer. Seguimos recorriendo la ciudad de San Salvador y llegamos ahora sí a los municipios que están más en los cerros, en las colinas, como este por ejemplo, municipio Mexicanos, más en concreto la colonia Montreal. Aquí hemos venido para conocer probablemente uno de los relatos más sobrecogedores y más aterradores que vamos a descubrir en este reportaje. Además, un suceso que consternó la mente y el corazón de todo salvadoreño, porque fue muy conocido. Año 2010, y por una disputa, una riña, una venganza entre las dos maras más conocidas, la 13 y la 18, se para un autobús público, se le prende llamas con toda la gente dentro y los mareros desde fuera, los pandilleros, tiroteaban a todo el que intentaba huir del autobús en llamas. ¿Por qué consternó tanto las mentes y corazones, como ya digo, del resto de salvadoreños? Todo el mundo se ponía en la posición de las víctimas porque todo el mundo viaja de esa forma. Atacaron donde más dolía a la población civil. Hemos venido hasta aquí para conocer a tres supervivientes de ese acontecimiento. Una madre y dos niñas, que por ese entonces eran realmente pequeñas. Si no me confundo, las únicas que sobrevivieron. Así que vamos allá. Era un domingo 20 de junio 2010, pues un día normal de trabajo. Sí vivía uno con la incisumbre de que podría pasar algo en el camino, en el trayecto ya entrando a mexicanos, ¿verdad? Porque por ahí teníamos que pasar por una zona que no es, que es contraria a donde nosotros vivíamos. Cuando empezó el primer disparo, yo me recosté sobre mis dos hijas, me tiré encima de ellas a cubrirlas con mis espaldas. Mientras supuestamente pasaba lo que estaba, la descarga que siguió, hasta ahí. Yo no vi nada más, no vi la persona. Obviamente era oscuro también porque estaba bien oscuro, no vi nada en mi cara. Entonces, ya cuando yo desperté en el hospital, ahí donde me dijo una persona, yo pregunté que qué pasaba. Y me dice otra persona que estaba en la camina, ¿no se acuerda? No, no me acuerdo qué pasó. Le quemaron el microbus en el que viajamos. Yo empecé a gritar que yo traía dos niñas y que, pues que, ¿dónde estaban? Y pues nadie decía nada, solo decían que éramos los pocos que habíamos quedado ahí en ese lugar. Es que me imagino que me agarró como misteria, quizás. Ellas me decían, las enfermeras, ¿usted traía dos niñas? Sí, sí, dos. Ellas están bien, están en el hospital Blumsen. Bueno, el acontecimiento, siendo unas niñas sentadas, viendo aquello que le disparaban a medio mundo. Y la gente gritando, o sea, hubiera sido horroroso. El 20 de junio del 2010, un microbus de la Ruta 47 fue incendiado por miembros de estructuras criminales, dejando a 17 personas fallecidas dentro de la unidad del transporte colectivo en la colonia Jardín de Mexicanos. Me acuerdo que yo no quería regresar a la escuela porque todo el mundo se enteró. Y todos mis compañeros sabían. Creo que recuerdo una vez que de ese instituto nos llevaron a una universidad. Y no sé por qué, pero tenían el reportaje del microbus en las paredes informativas de una investigación que habían hecho. Y justamente tenían la foto del bus, todas las noticias, los titulares, los periódicos que habían salido ese día. Y hasta ese punto yo sentía que ya el tema no me afectaba, ¿verdad? Pero justamente en ese momento me quebré. Fue algo bien impactante ese momento porque según yo en mi mente ya lo había superado en algún punto. Y pues quizás hasta el día de hoy ya son como recuerdos pues que quedan. Entonces ese 20J fue triste. Mientras se quemaba la gente y pedía auxilio, no le dejaban salir. Entonces la gente presenció eso y se entran en un estado de pánico y pidió manos más fuertes. Entonces el gobierno saca a los grupos de tarea conjunta, saca al ejército, a la policía y a golpear. Muchachos, el ejército de la policía dijo, muchachos, anda a verlo, dele con todo. ¿Contra qué luchamos como estado? Porque todos nos llenamos la boca de decir que representamos a estados democráticos o a estados de derecho. Pero realmente no somos estados de derecho. Si no tienes capacidad y en las calles gana o manda el crimen organizado, pues sos un títeres de un estado fallido criminal. Por primera vez en la historia de este país, el estado de derecho está un paso adelante de la criminalidad. Y no lo vamos a perder. Durante el día de hoy vamos a estar entrando en comunidades, en las colonias más peligrosas o las que eran las más peligrosas. Zonas controladas completamente por las maras, donde vivían todos los pandilleros y donde para alguien como yo iba a ser completamente imposible entrar hasta hace bien poquito. Incluso para nadie que no fuera de la propia colonia. Estamos en la 10 de octubre, es esta, ¿no? Ahí al lado una que es la 22 de abril. Las dos eran bastante complicadas, muy complicadas. Están pegadas la una con la otra. Hemos venido en carro, en coche. Hoy como si no pasara nada. Hace unos meses o el año pasado ni siquiera se podía cruzar. Así que nada, vamos a intentar sobre todo lo que digo, hablar con las familias. Ver qué nos cuenta la gente que vivió lo que era antes y está viviendo lo que es ahora. Pero para coger fuerza vamos a comer las famosas pupusas de El Salvador. ¿Cuáles serán estas? ¿Cómo se llaman estas? Revueltas. Revueltas. Sí, hoy está mejor aquí. Hoy vivimos en paz. Sí, todo tranquilo. ¿Y cómo era antes? Ah, era terrible. No podía adentrar, porque allá en la ventana le pedían el tuy y el dinero de aquí. Vean. Ya los niños ya hasta con más libertad uno los saca. Porque antes ni nos podíamos sacar, porque nosotros cuando nos veníamos a ver ya los niños estaban arrebatados de nuestras manos. Pero hoy, todo está bien. Ellos eran los únicos que podían matar, los únicos que podían violar, los únicos que podían extorsionar y sobre todo los únicos que podían vender droga. Estábamos bajo un estado criminal paralelo, que sí tenía territorio, población, recaudación con renta, extorsiones, impartía justicia a punta de plomo, pero eran los que ponían orden. Entonces, ningún ratero tenía autorizado robar en las comunidades. En el inicio, cuando nosotros estábamos de unos 7 años, más o menos, todo era bien. Estaba bien. Pero resulta que después se convirtió en algo bien complicado. Porque aquí la gente podía decir, puedes entrar, pero no puedes salir. O si sales, sales en bolsa a decir. Gracias a Dios a nosotros, por ser de la colonia, nunca me pasó nada. Solo con que no te conocieran del lugar donde eras, ya tenías problemas. Ya uno no podía ir a otra colonia porque ya le preguntaban dónde eres tú. Decidiera de ir a una colonia por cara, entonces ya, ya no salía de ahí. Aunque no tuviera nada que ver con la Mara. Aunque fuera usted inocente, no tienes nada que ver. Te confundes de colonia, te metes donde no debes, te matan. No te mataban, así era. Sí, así era. Porque ahora yo voy a la campanera, a Tutunichapa, a colonia que no estoy a entrar. Y yo entro y ando ahí y nadie me dice nada. O sea, por lo menos yo, en el caso de tuve un hijo, que él andaba vendiendo en ventas. Entonces, él le pedían productos y no les daba pues, pero quitaban la fuerza. Y tenía que entrar por medio de una renta. Si no pagaban la renta, entonces era peligro. Porque si no se sometía a las reglas de ellos, bueno, lastimadamente moría. Mucha gente murió. Claro, a la Mara básicamente había que pagarle el dinero con una renta mensual de lo que te pedían. Y aparte, si quería genero, quiero esto, me lo llevo, se lo tenía que dar igual. Sí, porque como ese era, bueno, ellos se sentían la autoridad, los dueños de todas las colonias. Nosotros somos siete hermanos y casi todos trabajamos en venta. Solo de nosotros voló una hermana hembra, fíjate, le mataron a un sobrino mío. Un día jueves, se lo llevaban, día viernes en la mañana, me han sido muertos. A este, a mi sobrino, le habían cortado de mentiras, le habían de aquí, hasta aquí así, cortadita la boca con un corvo. O sea, le querían sacar verdad y cuál verdad si no daban nada. Entonces, las pandillas al principio desarrollaron un proceso de iniciación que era, dependiendo la pandilla, eran o 13 segundos de golpiza o 18. Ese era el principio cuando comenzaban. Después llegaron a evolucionar al grado de, como las leyes evolucionaron y ellos también evolucionaron con sus ritos. De esos ritos están, digamos, alguien quiere ser pandillero, tiene que dar la cubota de sangre, es decir, matará a él. Durante el día de hoy vamos a ir conociendo y conversando diferentes aspectos de lo que eran los pandilleros, de la vida del pandillero. Al final ellos que entraban, se iniciaban en estas pandillas desde bien jóvenes, hablamos incluso de niños de 10, 11, 12 años. Estas iniciaciones que tenían tan famosas, que les tenían que dar palizas los propios, que después serían sus hermanos de la pandilla. Tenían sus formas de conversar, de hablar, de vestir, incluso de andar. Tenían sus gestos también las dos pandillas principales, la pandilla 18, barrio 18 o la Mara Salvatrucha. Como digo, también tenían sus gestos con las manos y los representaban en las colonias. Las que eran de su dominio, marcaban su dominio, su poder con algunos dibujos, con algunas pintadas. Esta, por ejemplo, es una mano, el gesto era este, dibujada con huesos. Este es un gesto, era un gesto y esta es una pintada de la Mara Salvatrucha. En el 2015 fuimos el país más violento del mundo, con más de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese cierre fue arriba de los 6.600 homicidios. Vamos a hablar también un poco sobre los acontecimientos que han ido sucediendo en El Salvador y cómo ha ido cambiando todo. Recalcando que ya no solo sorprende cómo ha cambiado la situación para estas familias de las colonias, sino la rapidez vertiginosa a la que todo ha cambiado. En cuestión de meses, en cuestión de años. Fijaos que es el día 1 de junio de 2019, cuando Nayib Bukele se convierte en presidente de El Salvador. Posteriormente, hace una serie de tratos, de acuerdos con los líderes de las pandillas y de las maras y les otorga diferentes beneficios a cambio de que controlen la violencia. Es decir, yo, a ti como líder de la Mara, te doy beneficios. A cambio tú, desciendes, haces descender los homicidios. Tiempo más tarde, el propio Nayib rompe estos pactos con los líderes de las maras y estos responden con una oleada masiva de homicidios. Empiezan a matar personas. Llega este momento cuando Nayib crea el régimen de excepción, en el cual, de hecho, seguimos en estos momentos. 27 de marzo de 2022, día en que se instaura este régimen de excepción, a través del cual el gobierno comienza a atacar y destruir las maras de su estructura, desde su base, desde la raíz. En cuestión de meses, desaparecen del mapa. Comienzan esta serie de encarcelamientos masivos que se cuentan en decenas de miles de personas. El gobierno los busca casa por casa. También buscan romper con su red de colaboradores y atacar sus finanzas. Han decomisado más de 2.000 unidades de transporte, entre autobuses, taxis y motos. Bukele quiere reformas penales para enjuiciar a los pandilleros como organización, ya que afirma que las maras nacidas en las calles de Los Ángeles siguen teniendo armas y que se financian de la venta de droga. Aunque los nombres relacionen a El Salvador, ni la MS ni el barrio 18 nacieron en El Salvador. Ese fenómeno lo empezamos a ver cuando Estados Unidos, luego de haber congelado las deportaciones en el tiempo de la guerra, empieza a mandar. Sucede que a principios del 2000, básicamente todos estos pandilleros que vinieron deportados ya habían neutralizado todo el accionar de las bandas. Y empezamos a transicionar como sociedad a que el AMPA o la criminalidad ya no era controlada por las bandas organizadas, sino que por las pandillas. Nos encontramos en estos momentos en una de las colonias más peligrosas, o al menos que más fama tenía de este peligro de violencia en El Salvador. Estamos en concreto en La Campanera. Como todas tienen esta misma distribución, que es una calle principal, y luego los pasajes de las viviendas que se abren a los costados. Son calles, la mayoría, no solo en La Campanera, sino en todas las colonias, en la mayoría, como digo, de entrada, pero no salida. Entras, pero para salir tienes que volver por donde entrabas. Entonces es muy fácil, no hoy en día, sino en el pasado, que te quedarás atrapado. Porque entras, pero ojo, no tienes dónde ir. Tienes que volver por donde habías venido. Entonces con que te vean pasar, ya saben que tienes que salir por ahí después. ¿Cuál es la particularidad de que estemos aquí? Que venimos de una zona que era controlada por la Mara Salvatrucha, y era controlado por Barrio 18. Esto era inimaginable, movernos entre colonias consoladas por las diferentes pandillas. Realmente son extrañas, curiosas, las sensaciones caminando por estos lugares. Y eso para mí, que soy extranjero, que vengo de fuera, imaginaos para los locales de aquí, para mismamente las personas con las que caminamos en estos momentos, chales, jóvenes de aquí, de San Salvador. Ellos han vivido estas problemáticas. No aquí en la campanera, porque no se podía entrar, pero imaginaos lo que es de repente estar en la campanera. Esto era, como digo, inimaginable. No es que era peligroso entrar, es que nadie entraba, no se entraba. Y aquí estamos dentro de las viviendas. ¿Qué ocurría con estos lugares? Una vez que las pandillas echaban, expulsaban a las familias, a los verdaderos propietarios de estas viviendas, estas mismas, donde me encuentro aquí dentro en estos momentos, ¿qué ocurría? Se convirtían en las famosas casas destroyer. Eran los puntos de acción, de actividad de estas pandillas, en donde se drogaban, también vendían droga, hacían todo tipo de actividad criminal, hasta las ejecuciones. Aquí, en estos suelos, han matado cientos de personas, las casas destroyer. Esto no está abandonado por la situación actual, la policía, la persecución, no, no. Está abandonado, lo estáis viendo, hace muchos años. Está abandonado en los tiempos de control de la pandilla Barrio 18. Esto pasa también en otras zonas de la Mara Salvatrucha, con las dos. La familia que tenía un problema con una de las pandillas, no se negociaba, no se dialogaba. Lo guías o te mataban. Muchas veces, de hecho, esa era la amenaza. No era que supieras que lo iban a hacer, es que te lo decían. Tienes una noche para abandonar la casa, si no te matamos. Y de este modo es que muchas de las viviendas, sobre todo en estas colonias, están completamente abandonadas. Y fijaos que venimos saliendo de estos pasajes, ya hacia afuera de la colonia. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, es un verteder, una quebrada, un río. Obviamente, os podéis imaginar qué ocurría aquí, a partir de estas zonas ya de naturaleza. Primero, si los propios pandilleros tenían que huir, estas eran las vías de huida. Después, obviamente, tenían que deshacerse de un cuerpo. Este era el lugar. Todas estas zonas de naturaleza, aledañas a las colonias más peligrosas, son auténticos cementerios. Y no habría más que escarbar un poco. También es curiosa una situación que se da en estos lugares y que hay que puntualizar. Aquí no solo había víctimas de los pandilleros, también estaban las familias de los pandilleros. La verdad, sí, vivimos una época desastrosa que... Claro, usted vivió lo que era convivir con un 70% de vecinos de la pandilla, de la 18, ¿verdad? 18, sí. Entonces, aquí nos manteníamos encerrados porque, la verdad, a cada rato disparos a todos los lados. No podíamos salir ni allá arriba. Ya hoy, en la actualidad, durante el gobierno, ya es diferente, ¿verdad? Ya no le andan pidiendo una cura, ya no le andan diciendo, ¿y vos de dónde venís? Gracias a Dios, podemos decir que ya mis hijos van a crecer en otra época. Ya hoy, gracias a Dios, nos han ponido diferentes, diferentes. Gracias a Dios, nos han ponido diferentes. No sé si era por nosotros, no sé si era por ese vecino que está hablando. Se muestra la cara, pero el otro vecino le oímos, me decía. Debió de decir algo como que era un buen día para matar el otro vecino. Decía, sí, no puede ser delante nuestro, pero soltar con el aire. Es un buen día para matar y referencias al viejo Lin. Upa. En la campanera, militarizado. Sí, sí. No tiene nada de militares. Bueno, decirte que la campanera es donde estaba la estructura de la 18, de los números más asesina que yo conocí, digamos, y que practicaban los ritos satánicos. Y quizás me atrevo a decir que un 55, 60% de la gente que vive ahí tiene algún grado de relación con la pandilla, familiares, parientes. Entonces, no están todavía contentos de que esté el cerco militar ahí. Un buen día para morir y para matar, el mensaje no era para vos, era para quien estaba dando las declaraciones, para que no se excediera, para que no se pasara. Pues como te estoy viendo. Imaginad cómo debía ser el día a día el intento de convivencia en esta rutina del día a día en las colonias y barrios como esta misma, donde casi todos eran pandilleros. El miedo de todos los padres respecto a sus hijos. El niño de 9, 10, 11 años que saliera a la calle, si no era asesinado o secuestrado, era captado por una de las pandillas. ¿Por qué entraban estos niños también a las pandillas? Muchas veces por familias desestructuradas, violencia en la casa, venta de drogas. Buscaban la protección y la seguridad en las pandillas de la calle. Y también a veces porque no les quedaba otra. Es decir, si no soy de ninguna pandilla, cualquiera me va a matar. Entro entonces a una pandilla para que si me pillan los contrarios me matan, pero al menos tengo la protección de esta pandilla. Y también el miedo, el terror que sentía toda la población con la figura, la imagen del pandillero. Era facilísimo reconocerles con todos esos tatuajes que tenían de números, de letras, de toda esta simbología que hacían con las manos. Era muy fácil reconocerles en cada esquina. Y por eso nos pasa que las familias, incluso con todos los mareros y pandilleros en la cárcel, no quieren hablar ni mostrar la cara. Eso sí, con las familias con las que hemos podido hablar, con los vecinos, nos ha quedado claro el modus operandi de estas pandillas. ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo se financiaban? Básicamente a base de extorsión, de violencia, de robos, de ejecuciones bajo petición. Básicamente pedían rentas, alquileres a todos los negocios, a todos los vecinos, iban casa por casa. A quien no lo pagaba, lo mataban. Hace más o menos un año, porque no ha sido mucho cambio, ¿verdad? Era para mí imposible llegar ahí a comprar o tan siquiera pasar, porque era como que ahí pasaban los muchachos, ¿verdad? O los bichos que los conocemos. A mi amigo, eso fría fue hace varios años. Él tenía como unos 14 años, más o menos. Y él nada más estaba viendo lo que es jugar cartas. Aquí le decimos chiviar. Le decimos solamente, estaba una persona que se involucraba con nuestro grupo, ¿verdad? Y pues se acerca en un caso, pues, y comienzan a balancear, pues, o a disparar. Y entre todos, pues, salen corriendo. Se me cuentan los mismos amigos que vieron y estuvieron, ¿verdad? Porque varios quedaron vivos. Y lastimosamente, él fue el único en que, digamos, los impactos de bala no lo dejaron correr. Entonces, al leer caer en el suelo, ¿verdad? Desde el carro lo terminan de fulminar solo él. Y es donde te digo que más de 30 disparos lo encuentran en el cuerpo a un niño, pues, que 14 años. Imagínate. En estos momentos y después de haber estado conversando con diferentes familias y vecinos de las colonias y que todos nos decían el punto de unión, de convergencia entre las diferentes zonas, es esta al final, el centro de la ciudad. Y no por ser el centro era más seguro, ni estaba más controlado. Sería siendo una zona muy complicada, precisamente por eso. Unión entre muchas zonas, igual a descontrol. Ahora todo ha cambiado también aquí. Estamos, fijaos, uno de los signos del cambio más fuertes probablemente, o más representativos de los últimos tiempos, la nueva biblioteca. Hemos venido aquí para hablar con la gente que pasea, que también tiene sus negocios, y que nos cuenten ellos. De ahí hoy no, y puedes andar libremente con tu familia, puedes andar libremente por donde tú quieras. En la noche, inclusive aquí, no te podías ir noche, y ahora puedes amanecer aquí. Primeramente, la inseguridad, pues estamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios el país está seguro. Pero, o sea, nosotros como vendedores sí estamos malos. Porque nos movieron, pero no nos dieron solución y no nos quieren aquí. O sea, maquilla la pobreza, el gobierno maquilla la pobreza. Porque nosotros somos la mayoría del país. El Salvador es un país pobre. Lo quieren pintar como primer mundo, pero el primer mundo lo vamos a hacer cuando erradiquemos la pobreza, que es algo que nos vemos. Mi mamá tiene 30 años de vender acá. Y solo un día nos llegó un papel que teníamos que movernos 48 horas y ya está ahí. O sea, no nos dieron solución. Pero nos dieron dos días para cerrar eso y para desalojar. Pero sí veo que, por ejemplo, para aquí arriba todavía... Mami, ahí vienen. Vienen caminando, guardalo. Veo que por aquí arriba todavía sí que hay mercado en la calle, ¿no? Sí, o sea, por la temporada navideña han dejado ahorita, pero ya en enero retoman de nuevo los desalojos. Pues aquí, calmado. Porque los del calmo molestan acá. ¿Por qué? Como ya dije, es zona recuperada por eso. ¿Están como limpiando la zona de vendedores de la calle y así? O vendedores... Bueno, la verdad que una cosa la ha hecho buena y excelente, ¿verdad? Porque es algo que se necesitaba, ¿verdad? Pero la verdad que aquí estamos pasando la situación, los vendedores, súper, súper mal, ¿verdad? Que se veía bien fácil para él, pues, ¿verdad? Pero la verdad que lo único que le podemos pedir es de que le ponga la mano en la conciencia el señor presidente. Que, pues, dice él que él está con los pobres, pues, que se vea que en verdad, porque la verdad que nosotros somos pobres, pues, venimos de abajo, pues. Somos gente necesitada, aquí hay madres solteras con hijos, ¿verdad? Este, nosotros entendemos que, mira, bonito, está chulo, estamos de acuerdo con la belleza que ha hecho, ¿verdad? Pero lo que no estamos de acuerdo es que hay necesidad de las personas. O sea, el presidente en la seguridad sí ha hecho grandes obras, ¿verdad? Lamentablemente que, ¿cómo se llama? Los que él ha puesto abajo de la administración son los que han estado actuando mal. Hay abuso de poder. Yo aquí me quedo parqueado cinco minutos y ya vienen los de la alcaldía a querernos, ¿cómo se llama? Quitar y nos ponen esquelas, quieren amenazarnos. O sea, ese abuso de poder es el único que, ¿cómo se llama? Considero yo que les está haciendo un punto rojo en la gestión. Hoy podemos salir a cualquier parte del país y no vamos a tener ningún problema. Pero ahora viene lo que nos afecta, que es el costo de la vida. No hay aumentos de salario, tenemos incremento de las tasas de impuestos, hemos aumentado, ¿cómo se llama? La canasta básica. Prácticamente, pues, o sea, eso es lo que le tocaría para el próximo periodo porque, quiera si o no, va a ganar, ¿verdad? Él como presidente va a ganar, ¿verdad? Ahora, el partido en sí creo que tendría, ¿cómo se llama? Va a tener una baja porque la presidencia es una cosa, la asamblea y la municipalidad es otra. Fijaos qué curioso cómo cambia el relato, las diferentes realidades que podemos encontrar, que para eso veníamos a El Salvador, ¿no? En las colonias nos recalcaban los cambios del centro a la ciudad por la seguridad, que ahora las podían visitar. Yo venía a documentar sobre esto. Sin embargo, lo que nos encontramos aquí en el centro es la realidad de los vendedores. Vendedores ambulantes, las personas que siempre de forma tradicional vendían en la calle. Y ahora también lo hacen, pero de forma ilegal, ya que la policía les persigue. Están limpiando la zona para darle un nuevo aire, una nueva imagen, más moderna, más de progreso. Realidades diferentes. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que a los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de América. ¿Quiénes son las pandillas? Son jóvenes. Son personas igual que nosotros que buscaron una salida que no encontraron porque no permitía al país reconocer esa salida. En El Salvador solo el 11% de la población tiene más de 13 años de educación. Entonces son ciclos de reproducción de violencia que nosotros como cultura, y eso lo digo también en términos comunitarios, muchas veces lo normalizamos. Y lo que tenemos que buscar es romper esos ciclos de violencia, esa cultura de violencia. Y eso no se logra a través de la violencia. ¿Cómo vas a lograr paz a través de la muerte, de la masacre, de la violencia? Esa es una idea que realmente nos surge del reconocimiento de lo que la historia nos ha dado. Fijaos qué cambio de escenario. De repente nos hemos venido a las costas de El Salvador. Una zona bastante más tropical. Se acabó la gran ciudad, más gris como todas las ciudades. Aquí estamos en el verde de la vegetación y el azul del mar. Tras de milas, barcas tradicionales con las que vamos a pasar a nuestro destino ya, la isla Espíritu Santo. ¿Por qué estamos aquí? Básicamente durante estas investigaciones sobre la situación en el país, sobre las diferentes realidades que puede vivir su población, las diferentes familias. Me llegaron también muchos mensajes denunciando, avisando de detenciones arbitrarias, de inocentes que estaban en las cárceles, incluso de torturas en las cárceles y hasta personas que habían muerto en las cárceles. Decidí, por supuesto, que tenía también que escuchar estas historias, que conocer esas realidades. Muchos de estos mensajes de denuncia provenían de ciudades de la misma capital de San Salvador, afirmando a estos familiares que sus allegados eran inocentes, pero no solo eso. Afirmando que tenían pruebas que corroboraban que la detención había sido arbitraria y que su familiar, que su allegado, como ya digo, era inocente. Pero hemos venido aquí a la isla Espíritu Santo, como ya digo, porque se da una situación todavía más peculiar. Me afirman que a esta isla nunca llegaron las pandillas. Nunca. Y que aquí ha habido 22 detenciones, de los cuales, además, algunos ya fueron puestos en libertad, porque, en efecto, no había pruebas contra ellos. Y el debate de fondo de este reportaje, y ya no del reportaje, sino el debate de fondo de la situación en el país, es si el fin justifica los medios o no. Y lo vamos a seguir investigando. ¡Gracias! Ahora sí que sí, hemos llegado, nos encontramos en la isla Espíritu Santo, la isla más grande de Centroamérica. Investigando sobre el recuento exacto de personas encarceladas, fueron 23 hombres y dos mujeres, en los cuales liberaron a cinco hombres y una mujer. Estamos con Sandra, que fue, de hecho, la única mujer encarcelada que fue liberada. Yo trabajo acá de mototaxista, ¿verdad? Y le doy recorrido a las personas de acá y de los turistas que vienen. Entonces tuve problemas con unos compañeros de trabajo, el cual, pues, llegaron al extremo de tirarme la autoridad y decir que yo era colaborador de una cierta pandilla de acá, de El Salvador, ¿verdad? Al cual me vinieron a capturar el 28 de abril junto con mi compañera de vida. Pero a ella no la iban a llevar. Cuando ella fue a hablarle al presidente de la cooperativa y a mi hijo, y esperando para dónde me iba yo a ser trasladada, el policía le dijo a ella que se andaba el DUI y ella le dijo de que no. Entonces el policía le dijo, ah, pues veníte, le dijo. Cuando yo me levanté y le cuestioné, va, ¿por qué? Porque me tenían esposada hacia atrás. Porque se la llevaban a ella, el oficial lo que me contestó, ah, lo mismo que a vos le voy a poner. Entonces hasta esta fecha, ya para ocho meses, ella sigue en el penal de Apanteós. Y también por el prejuicio por ser lesbiana, lo pusieron en el dedo. Hasta el mismo policía que la capturó ya ha pedido disculpas. Porque él dice que llegaron tres veces a poner el dedo y su jefe puso presión capturarla. Y él dijo que después investigó y se da cuenta que no está lo que dicen. Es que la situación aquí es peculiar, precisamente porque aquí no hubo pandillas. Aquí no llegaron las pandillas. De las personas encarceladas en sí son, pues lo que hemos visto, pescadores, lancheros, o aquí los motoristas, ¿no? Sí. Es la situación. Sí, así es. Hay un puesto de la policía que la misma gente de la isla solicitó hace años, después de la guerra, para tener protección, para no entrar pandillas. Y la cooperativa de Cocos tiene un puesto allí, de seguridad privada, donde piden a quienes son, donde va, si va a quedar la noche, tiene que pedir un permiso especial. Entonces, y sí, esta mesita de ventas era la venta de la compañera de vida, de Sandra. Y sí, ella queda todavía en la cárcel. Y todos los encarcelados están en la misma cárcel? No, está bien diferente. ¿Sobre todo en Izaalco y en Mariona? Sí, Izaalco, bueno, la mitad están en Mariona. Y la mitad han trasladado casi por Izaalco por enfermedades, porque ahora es el centro de salud. Pero, sin embargo, el hijo de Nia Virginia está en Hilo Vasco, porque es un centro de recuperación de menores. Y uno, Reinaldo, que fue capturado últimamente, está en Quetzaltepec, y Eide está en Panteos, la Casa de Mujeres. Entonces, si fueron activos criminales, ¿por qué no lo capturaron haciendo una actividad criminal, comprando gasolina, llevando cocos, llevando turistas, comprando materiales de construcción por aquí en sus casas? En el 2021, él sacó su primer año de bachillerato, y lo saqué de ese lugar, fue por eso, por las pandillas. Lo puse a trabajar. Cuando yo lo puse a trabajar, mi hijo estaba bien honroso trabajando, ayudándome, porque su deporte era jugar pelota, y me decía, mamá, déjeme jugar, porque con este pie zurdo yo la voy a mantener. Cuando yo vaya a Estados Unidos, ya usted ya no va a tener necesidad de trabajar. Los sueños que teníamos nos han ido todos abajo. Él fue capturado el 3 de julio a las 7 de la noche, donde vinieron los soldados a decir que salieran todos los hombres. No ha sido fácil ver a mi hijo atado de los pies y de las manos, como un criminal. El 25 de octubre a mi hijo me lo sentenciaron para 10 años. Fue la peor noticia que pude tener. Donde yo le digo, señor, yo ya no aguanto, ya no soporto. El día 25 de octubre, el señor Sargento Montesino, él dijo que mi hijo lo había visto en la cancha, junto a cinco pandilleros que estaban exponiendo comida a los manglares, a donde yo deseaba desmentirlo en ese momento, pero no podía hacerlo, porque me iban a sacar de la audiencia. Yo solamente pujaba y le decía, señor, dame fuerza para resistir esta mentira que estoy oyendo. La carne la puedes llegar a tocar, pero mi alma no la van a tocar, porque yo confío en un Dios Todopoderoso, que Él es el que va a hablar, el que va a defender mi causa, y el que ha permitido que pase este proceso. No acepto, Jotiano. No los acepto, porque mi hijo no es un delincuente, ni es un cipote de la calle. Pues a mí me agarraron primero, y la verdad nunca esperé que mi hijo llegara después. Entonces, cuando llegó mi hijo, pues me sentí morir. Entonces fue un atropello que hicieron con cada uno de nosotros, porque la verdad nosotros no tenemos nada que ver en nada, simplemente por el hecho de trabajar en la bahía. Sufrí mucho, pues, el atropello, el maltrato físico, eso fue hambre, sed. Hubieron señores que murieron adentro, pues. A medianoche se llaman grandes gritos porque les estaban pegando, maltratando. El cuerpo presentaba golpes y grietas en las manos y pies. ¿Hay un registro claro entonces de las causas de las muertes de todas estas personas? Así es. Las personas que están privadas de libertad no tienen posibilidad de que se les vean. Los familiares nos dicen queremos saber al menos si están vivos. Si hay una persona que vive en una zona rural, se tiene que venir a San Salvador a buscar a dónde está. Lo primero que hacen las familias es ir a buscar de penal en penal. Y esos casos, nosotros podemos decir, o los podemos catalogar, como casos de desapariciones. Yo no sé por qué no me lo sacan. Ni sacan nosotros dos, porque solo somos cinco los que quedamos en ese grupo. Entonces, y claramente dijo las jueces que estamos desvinculados. El joven Samuel tenía la sentencia de 10 años. Comprobamos que el sargento mintió. El joven ganó su libertad, pero no está libre. A nosotros nos dejaron en la celda de civiles, parece que le llaman. La celda de anexo. No se nos había hecho todavía la adición al penal. Y después de eso, pues quizás al ver la gran cantidad de personas, no haber evidencia, no haber ningún archivo ni nada, simplemente ella dictaminó detención provisional por seis meses para todo. Y pues eso solamente era el inicio, digamos, del tormento, porque ya estando adentro, uno no tiene ninguna información de cómo ve el caso a la familia, cómo no hay visita. Con respecto a la alimentación, son raciones bien limitadas. Bueno, cuando ingresamos nosotros, en el cuarto mes del régimen, ya estaban sirviendo tres porciones al día. Compañeros que habían caído antes mencionaban que solamente le daban dos. Con respecto a las enfermedades, a los primeros meses no había ningún problema, de verdad. No había ningún problema. A medida va pasando el tiempo, ya las defensas van bajando. Como no hay una buena alimentación, ya las enfermedades empiezan a atacar. Con respecto a las muertes también, yo en lo personal, me tocó ver nada más a un compañero, lo que es morir en la celda. Hubo otros que iban a hacer un traslado, los tenían en la cancha. Nomás se descuidó esta carrera y empezó a subirse por unos barrotes a unos poblados bien altos donde está la cancha. Y él amenazaba con tirarse si no le daban la carta de libertad. Y pues lo convencieron. Y nosotros no nos queríamos imaginar esa escena que iba a caer pues ahí en el piso. Sería una falacia decir que todos los que están adentro son pandilleros. Pudiera decir que un 40% del 4 de cada 10 podrían ser civiles. La lógica del trabajo y del funcionamiento de las fuerzas armadas en el país es una lógica dirigida a la defensa nacional y por tanto con una perspectiva de derechos humanos cero. Cuando nosotros empezamos a deshumanizar a otro ser humano sea cual sea, sea una persona que ha cometido delito, sea parte de la población LGBTIQ+, sea una persona que ha sufrido desplazamientos forzados, yo creo que ahí no tenemos un enfoque de derechos humanos porque un arma no es una forma de desarrollo en la que este país va a tener la posibilidad realmente de crecer. La libertad de escoger hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr. La libertad de definir nuestro camino como seres humanos. Todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres, a ser independientes de verdad. Ni mucho menos este país es santuario de pandilleros que son capturados en California, que cumplen su pena y los deportan. Cuando ponen un pie en el aeropuerto los capturamos porque no vamos a hacer país santuario nuevamente. No estamos limpiando el país para que otra ola de deportados vuelva a hacer lo que estos asesinos serían le hicieron. Y ya terminando el reportaje, ¿cuál ha sido mi objetivo con todo esto? La intención siempre fue crear un choque, un contraste de realidades. Esto no es pro-gobierno, esto no es anti-gobierno, las cosas no son tan fáciles. Y que además de este modo podéis desarrollar todos vosotros y de forma libre vuestra propia opinión. Y le pregunta el millón, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es mi opinión de todo esto? Primero de todo quiero recalcar que en pocos países me he encontrado un contexto, una realidad tan polarizada y vengo de España donde la situación está realmente polarizada. Ni siquiera allí he sentido como esa presión mediática que he tenido en El Salvador desde el momento en que llegué. Y gente del Salvador, bueno, por supuesto, ha habido muchísimo más apoyo que otra cosa. Estoy realmente agradecido. Antes que nada, muchísimas gracias a todos. Pero sí debo decir, quienes pensáis igual que yo y quienes no pensáis igual que yo, yo no soy el enemigo, yo no tengo ningún interés político ni social que no sea informar y mostrar lo que yo he vivido aquí. Ya está. Por otro lado, esto es algo que siempre recalco cuando hablo de temas sociales, políticos, incluso de conflicto. Cuanto más investiga uno, cuanto más se informa, más frentes se abren, más dudas surgen. Información, tengo muchísima más. Ahora, conclusiones, certezas, no más que antes. Por un lado está claro, la delincuencia se ha reducido de una forma tremenda. Los pandilleros parece que no hay en las calles. Sin embargo, por otro lado, me dicen, ojo, estos pandilleros bien pintados, la cara tatuada que se ven en las cárceles y en las imágenes del gobierno son de hace años. No se han encarcelado durante el régimen. Y después siempre está ese rumor de si se van a rearmar, de si se van a reforzar entre órdenes desde la cárcel, los que quedaron libres, los que sean absueltos, incluso los que sean reclutados en los próximos tiempos. ¿Qué va a pasar con estos aspectos de seguridad? Esto sí, lo vamos a ir viendo poco a poco y sobre todo va a depender de la actuación y las medidas que tome Najib Bukele, el presidente y su correspondiente gobierno. Ahora bien, respecto al presidente, yo estuve persiguiendo también una entrevista durante bastantes semanas y la propuesta llegó. También son tiempos complicados, fuera parte del certamen de Miss Universo que fue uno de los motivos que se me dio de por qué estaba liado. Las elecciones son ahora, en unos meses, en febrero mismamente. Estamos filmando esto a primeros de diciembre de 2023. El 4 de febrero de 2024 son las elecciones del Salvador. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Najib Bukele, lo más seguro, lo vamos a ver, va a ser reelegido como presidente. Pero, ¿cuál es lo especial de esta situación? Gobernar dos mandatos consecutivos en El Salvador no está contemplado por la ley y es algo que no se puede hacer. ¿Qué ha hecho Najib? ¿Qué ha hecho Bukele? Ha dimidido unos meses antes jugando de este modo con la ley, con lo que son las leyes del país, para poder ser reelegido, digamos, en calidad de expresidente, tal vez. Probablemente una mayoría de la población está a favor de que él continúe independientemente de si es legal el doble mandato o no. Van a votar por el presidente porque una mayoría del país quiere que siga este proyecto, esta reforma. Así se está dando. Pero también muchos me han hablado con cierto temor de, claro, nadie se debe de saltar las leyes de un país, nadie debe jugar con los límites, con los márgenes del aspecto legal de una nación. Ahora sí, el presidente ha estado por encima de estas leyes con un propósito en sí, se supone que es por beneficio de la población. Está luchando por la calidad de vida, el progreso, el futuro y la seguridad de la población. Pero, sí he podido ver, vislumbrar cierto temor a dónde podía estar el límite en todo esto. Esto sí, más que nada, quedará a manos del gobierno, del presidente Nayib Bukele y de si mantendrá o no estos objetivos puros, sanos y claros en respecto al favor de la población. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones en definitiva? Y ya para terminar así este reportaje. Esta reforma que se ha hecho para terminar con las pandillas creo que ha sido tremenda y espectacular. Es algo que nadie podría esperar viendo anteriores gobiernos y anteriores mandatos. Aquí creo que mucha gente había perdido la esperanza en el futuro, tanto del país como de su población. La inseguridad era máxima en las historias, lo trágico y cruel, sanguinario de las historias que he conocido en El Salvador no lo he conocido prácticamente en ningún otro lugar del mundo. Este gobierno es quien ha terminado con esta dinámica y esto no lo puede negar nadie. Pero por supuesto que esta estrategia me refiero a la de las detenciones masivas, esta persecución brutal a nivel de casa por casa en estos barrios, en estas colonias ha tenido sus pros y sus contras. Las cosas buenas se ha atacado y desmantelado a las pandillas desde su estructura y se ha encarcelado a miles y miles de pandilleros. Los contras está claro que ha habido inocentes que han pagado por estos pandilleros, por estos culpables. ¿Hay inocentes en las cárceles? Eso es así. ¿Hay gente que ha muerto? También parece ser que es así. Y después, las condiciones muchas veces de maltrato, de abuso, de tortura. Estos entrevistados ni siquiera es que señalaran al presidente, que señalaran al gobierno, sino más bien a los eslabones más bajos de las cadenas, tanto de las fuerzas armadas y de seguridad como legales, como a nivel de funcionarios. Es decir, que se investigue a estos alcaldes, fiscales, policías, militares que se han visto implicados en estas condenas, en estos arrestos sin justificación. Agilizar todos los trámites de liberación de los inocentes que todavía siguen en las cárceles. Y, por supuesto, crear buenos planes y proyectos de prevención tanto de la delincuencia, de la violencia como de la pobreza. Y así termina este primer reportaje en el país. No ha sido fácil de enfocar, no ha sido fácil de trabajar sobre un tema tan de actualidad, tan polémico. Muchísimas gracias a todos, desde la población de El Salvador, desde todos los que me han abierto las puertas, desde gobierno, desde organizaciones, desde familias, vecinos en sus casas, en todo tipo de colonias de las que antes eran de una pandilla de la otra. Creo que la información de este reportaje es de muchísimo valor, así que muchísimas gracias. nos encontramos en la última noche en el país, así que vamos a salir a celebrar, a tomar unas cervezas, a disfrutar también de esta tranquilidad que se puede vivir hoy en día. Pero quiero hablaros del siguiente reportaje que vais a poder ver y es que hemos estado filmando en el CECOT, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la nueva cárcel de El Salvador dedicada 100% a los pandilleros de este barrio 18 y Mara Salvatrucha. Estuvimos allí y en el siguiente reportaje ya vais a ver lo que vivimos. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. ¡Suscríbete al canal!